No cuenta, aquí está mi querida amiga, la doctora Nancy Álvarez. ¡Ey! ¡Amiga! Pero bella, bella, bella de verdad. Y tú también, bella por dentro y por fuera, que eso es lo importante. Ay, Dios mío, vas en tu casa, mi vida. ¿Cuánto tiempo que no nos juntábamos? Sí, hombre. ¿Te acuerdas en el embajador? Yo creo que hicimos la última entrevista. Eso no puede ser, Nancy. Eso no puede ser. Eso es verdad, es una parte de respeto. ¿Y esta bellecitud? Ah, bueno, si te lo debo a Cordero, que me dio una estericaíta. ¡Ah! ¿Te diste como unos toquecitos? Sí, 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 mi amigo. Pero muy bien, Nancy. Y bueno, y a mis celulitas madras, que yo siempre me las pongo. Claro, que te componen y te ponen. Estás preciosa, Nancy. ¿Cómo tú defines este momento de tu vida? Cuéntame. Yo creo que es uno de los momentos más plenos que yo he tenido en mi vida. Porque le pedí tanto un compañero a Dios y me mandó el mejor compañero que puede tener un ser humano. ¡Qué bueno! Además, sé lo que quiero, sé para dónde voy. Ella estuvo recientemente, el día 8 de marzo, Día de la Mujer, todo el mundo lo sabe. Aquello fue un éxito apoteósico, no se esperaba otra cosa. Impartiendo una charla a propósito de que no solamente hace falta empoderarnos. Empoderarlas no es suficiente. Entonces, se podría como colegir que la mujer se empodera, al hombre le da más pique. Para decirle un lenguaje coloquial, y eso la hace reaccionar todavía más violentamente. Claro. ¿Qué es lo que ha pasado? Pero, volvemos a lo mismo, y te voy a hacer la historia de lo que me pasó a mí en los 80, porque yo sí estoy desde los 70 y pico 80 trabajando esto, ¿ok? Cuando no se hablaba de eso. Realmente, yo estoy dando una charla sobre machismo, y un señor me dice, Nancy, ¿puedo hablar? Digo yo, sí, sí, dígame. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué hombre va a vivir con esa mujer que tú estabas definiendo? Porque yo no, yo no me voy a acostumbrar a esa mujer. Y yo le dije, pues mire, usted va a tener que cambiar, no le va a quedar de otra. Graso error, yo estaba equivocada. ¿Cómo lograr con machista radical del paso a decir, ok, yo tengo que trabajar, y tengo que trabajar conjuntamente, cómo se logra? ¿Cómo se logra? Eso es casi siendo magia. Bueno, no es magia, es haciendo un trabajo arduo en lo que todos no tenemos que comprometer. No es empoderando a la mujer solamente que eso se va a lograr, porque lo que se va es a empeorar, y se ha empeorado en el mundo entero. Los divorcios se han disparado. El deseo sexual en el hombre se está presentando como un problema serio en el siglo XXI. Ahora, los hombres dicen, ellos son los que dicen, me duele la cabeza y no quiero. Porque, ¿qué pasa? Ellos no saben qué hacer con esta mujer. Una mujer independiente, una mujer que a veces gana más que ellos, una mujer que lo amenaza, porque muchas mujeres llegan a eso. Métete conmigo, vuelve a hablarme así, que voy a ir a... Y una mujer que a veces abusa de lo que hemos conquistado para ella. ¿Tú no has sido víctima de violencia? ¿Nunca nace? Nunca, que se atrevan, que se atrevan, que es como decía mi mamá, le echo aceite caliente por los oídos cuando están durmiendo. O sea, realmente tenemos sí que hacer una mujer segura de sí misma, con autoestima, y hay que seguirlo trabajando. Porque eso no depende de que las empoderemos. No, mira, hay que trabajar con la familia. Ahí está CECAF, ahí está el Instituto de la Familia. Es lo que yo siempre digo, Nancy, no es mujer contra hombre, ni hombre contra mujer. No. Esto es lo que tú, para que resulte, tiene que ser junto. Tenemos que trabajar con los dos. Y además, a mí no me gusta la palabra empoderar, porque es como yo tengo el poder, y cuando el poder entre en una pareja, el deseo sexual se va por una ventana.